Hola a mi querida gente de Youtube aquí con nuevo video de Poppy Playtime capítulo 1 Y jamás lo he jugado no más he visto en videos en mi primera vez a ver que pasa O todo está muy detallado ¿Qué? ¿Quién es ese? Me está diciendo algo pero no sé inglés ¿Qué me intentará decir? Creo que me está diciendo de algo importante que será ¿Qué es eso? Es una muñeca creo que se llama Poppy La están presentando para venderla Se puede mover y tiene eso en la espalda que se jala para que hable Ala se puede peinar Su precio es 5 dólares y 99 centavos bien barato Nos están enseñando cómo se fabrica la muñeca impresionante Se fabrica en Factory Tours no sé por qué hay precios será para ver la fábrica ¿Qué algo se vio? ¿Qué es eso? Hay una flor pintada es roja que pasará y hay juguetes colgados Ya empieza el juego ¿Qué? Alguien nos mandó una carta Ya estoy acá en la fábrica ¿Qué? Alguien nos mandó una carta La fábrica ¿Qué? Alguien nos mandó una carta 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 Alguien nos mandó una carta ¿Qué? Alguien nos mandó una carta Alguien nos mandó una carta Alguien nos mandó una carta ¿Qué? Alguien nos mandó una carta ¿Qué? Alguien nos mandó una carta 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 Gracias por ver el video 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 Hasta acá el video Subiré la otra parte en unos días Esta es la primera parte y espero que les guste el video Adiós